Nosotros confluimos en una convocatoria en conjunto con el sindicato docente de la provincia de Neuquén, con ATEN, a partir de problemas que venimos denunciando hace un montón, que es el estado lamentable en que se encuentran las escuelas en términos de edilicios. Se está hablando de una vuelta a la presencialidad masiva, de lo más parecido a una vuelta a la normalidad, y vemos que las escuelas no están en condiciones para recibir ni docentes, ni niños, ni padres, ni nadie de la comunidad educativa. Lamentamos esa situación, tuvieron un año y medio, realmente el gobierno tuvo un año y medio para poner en condiciones las escuelas, todo el 2020 más la mitad del 2021 que no hubo presencialidad, no entendemos cómo se les pasó que hoy en más de 150 escuelas haya problemas de edilicios. No solamente que no se puede dar clases, sino el riesgo que implica, sobre todo para los niños y los trabajadores, asistir a edificios, a escuelas que no están en condiciones. Nosotros en este caso acompañamos el documento y el petitorio que elaboró el sindicato docente, y sí hicimos algo el año pasado desde la organización, desde Barrio de Pie, que les planteamos la posibilidad de llevar adelante el mantenimiento de los predios. Nosotros, la verdad que daba tristeza el año pasado pasar por los colegios, no solamente haberlos cerrados, sino haberlos casi abandonados. La escuela es la presencia del Estado en el barrio, es la única presencia del Estado en el barrio, y ese Estado se retiró, hace más de un año se retiró. Entonces, lo que vemos nosotros es que los pibes, los padres de esos pibes, tanto niños, niñas y adolescentes, no tienen dónde recurrir o solicitar ayuda. Entonces, ese Estado que de alguna forma tenía una mínima llegada al barrio, ya sea con un mate cocido, con la educación, el poder, si hay una situación de violencia, el poder hacer llegar esas denuncias a quienes tienen que llegar, hoy no está. Entonces, lo que nosotros vemos es que a partir del año pasado hubo un deterioro, no solo en la comida de los pibes, en la salud y también en la educación, y eso es lamentable.